Preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María Día 22 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para hacer esta meditación del día 22 con mucho amor y con mucha devoción Oh Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy Me pesa, me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que aporte infinita misericordia Más de conceder el problema de mis pecados y la vida eterna. Amén Mensaje Ángel mío, escucha como nunca antes y comprende Hoy Dios desea cumplir lo que comenzó en Fátima El mundo está al borde de recibir la gracia del poder del cielo como nunca antes Dios desea donar a cada alma las posibilidades de ganar la lluvia de gracias que Él envía del cielo Mi triunfo es la unión mística de los corazones, una gracia que no puede ser vista ni oída, sino solo sentida en las profundidades del alma Sé sincero en esta misión celestial, necesito tu corazón ahora más que nunca A través de ti vendrá un canal de gracias sobre todos aquellos mis hijos que esperan con corazón abierto Esta ola de gracia vendrá a inundar el alma y todas las impurezas pueden ser lavadas solamente si uno lo desea sinceramente Te doy la llave para recibir esta gracia Esta se encuentra en una sencilla palabra en medio del corazón Decir sí permite que tu alma florezca y que se le infunda la virtud Os invito para que cada corazón responda de la manera más deseada por Dios Padre Ser consagrado a mi inmaculado corazón Porque esto no solo abre sus corazones hacia mí, sino que los abre hacia Él, que es lo más importante Lucha con todas tus fuerzas para que todas las almas sean tocadas con este ruego del cielo El más ardiente deseo de Dios Padre es que todas las multitudes sobre la tierra se junten como un lazo sagrado de unidad Únense como nunca antes, junten corazón con corazón para que esta unión de millones resuene en una sola voz Responde universal y ecuménicamente al llamado a ser consagrado a mi inmaculado corazón y a mi abrazo maternal Septiembre 4 de 1993 Guía La consagración es la verdadera unión mística de los corazones Es la unidad que transforma y convierte Es una infusión de gracia tan inmensa que hace imposible que el alma pueda permanecer como antes de hacer esta promesa Una ola de virtud caerá sobre el alma lanzándola a un radiante deseo de agradar a Dios en este acto de consagración Y por la aceptación a los tiernos deseos de su madre Como sabemos que su reino desciende del reinado de ella Nosotros trabajamos hacia la unión de sus corazones con nuestros corazones Hasta el fondo de esta divina unión Por medio de la consagración De esa manera, la unidad es creada por naturaleza divina Y si permanecemos unidos a su corazón inmaculado También estaremos unidos a todos los corazones consagrados a ella Entonces, nosotros seremos participantes de una unión universal de corazones Por medio de su corazón maternal Dirección Nosotros debemos tomar muy seriamente esta promesa Para recibir tal abundancia de gracias Debemos ir con el corazón lleno de agradecimiento Debemos renovar nuestra consagración diariamente Implorando el auxilio de Nuestra Señora Para todo lo que el resto del día nos pueda traer Debemos esforzarnos cada día Para extender la devoción de la consagración Al Inmaculado Corazón de María A todas las almas que esperan el triunfo de su misión Nosotros estamos obligados a corresponder globalmente a su llamado Es así como nosotros debemos luchar para extender su deseo Para que todos los corazones permanezcan unidos Esto es también un llamado a toda la humanidad El día de nuestra consagración Debe ser un día de triunfo y exaltación Siempre que cada alma esté dedicada totalmente a Dios A su propia santificación Y que santifique todo para atraer otra alma A la misma conciencia de estas alturas Meditación O Inmaculado Corazón de María Concede a mi alma el don de la gracia Para obtener un ardiente deseo de sinceridad Pureza y simplicidad Es con estos dones que se encuentran en el alma Que me será posible retener la inocencia de mi consagración Ayúdame a luchar con todas mis fuerzas Para perseverar lo que ya poseo La genuina respuesta a tu llamado Que todos los que yo encuentre Reciban el genuino regalo de tu corazón a través de mí Que los favores que yo reciba por mi unión contigo Sean, querida madre Como una ofrenda mía para todos Acuda a tu corazón inmaculado Para continuar dirigiendo mi alma En la búsqueda de la serenidad y tranquilidad Porque de la manera que juzguen serán juzgados Y con la medida en que midan serán medidos Mateo 7.2 Bueno queridos hermanos Guardemos esta meditación en nuestro corazón Y le llaman a nuestra madre Que seamos capaces de cumplir la misión De llevar esta invitación de la consagración A cada alma que tengamos cerca Bueno queridos hermanos Bueno queridos hermanos Continuemos pues Haciendo esta consagración con mucho amor y devoción Y ahora finalizamos con la coronilla de las virtudes Coronilla de las virtudes a María Para hacer esta coronilla Se empieza haciendo primero el credo La oración de consagración a la Virgen Y el ángelus Empezamos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oración de consagración a la Santísima Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad Guárdame, ampárame, defiéndeme y corrígeme Como hija cosa o posesión vuestra Amén Y ahora el ángelus El ángel del Señor anunció a María Coronilla de las virtudes a María Para hacer esta coronilla Se empieza haciendo primero el credo La oración de consagración a la Virgen Y el ángelus Empezamos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen Pareció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oración de consagración A la Santísima Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad Guárdame, ampárame, defiéndeme y corrígeme Como hija cosa o posesión vuestra Amén Y ahora el ángelus El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Dios te salve María María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo de Dios Y el verbo de Dios se encarnó Y el verbo de Dios se encarnó Y se hizo hombre Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Infunde Señor tu amor y tu gracia En nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel El misterio de la encarnación De tu Hijo Alcancemos por los méritos De su pasión, su cruz y su muerte El reino de la divina voluntad Y la gloria eterna De la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Coronilla Madre Celestial Concédeme la gracia De unir mi humanidad A tu Santísima Humanidad Para que seas tú A través de mí y conmigo Pidiendo al Padre Celestial La virtud de La Fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Nos unimos a los coros de las virtudes De los ángeles De los santos Y damos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Madre Celestial Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Y diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Madre Celestial Conceme la gracia Unida a tu santísima humanidad Para que seas tú A través de mí Y conmigo Pidiendo al Padre Celestial La virtud de La esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Nos unimos A los coros De las virtudes De los ángeles De los santos Y damos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Madre Celestial Concédeme la gracia De unir mi humanidad A tu santísima humanidad Para que seas tú A través de mí Y conmigo Invitando a tu vino Esposo Diciendo Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Y diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Madre Celestial Concédeme la gracia De unir mi humanidad A tu santísima humanidad Para que seas tú A través de mí Y conmigo Pidiendo al Padre Celestial La virtud de La caridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Nos unimos A los coros De las virtudes De los ángeles De los santos Y damos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Madre Celestial Concédeme la gracia De unir mi humanidad A tu Santísima Humanidad Para que seas tú A través de mí Y conmigo Invitando a tu divino Esposo Diciendo Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Madre Celestial Amén 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 Madre Celestial para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, pidiendo al Padre Celestial la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos unimos a los coros de las virtudes de los ángeles de los santos y damos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, invitando a tu Divino Esposo, diciendo, Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, pidiendo al Padre Celestial la virtud de La Perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nos unimos a los coros de las virtudes de los ángeles de los santos, y damos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, invitando a tu vino Esposo, diciendo Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, pidiendo al Padre Celestial la virtud de... La Obediencia Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nos unimos a los coros de las virtudes, de los ángeles, de los santos, y damos... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, invitando a tu Divino Esposo, diciendo... Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Deja sus peticiones. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que ella piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, viendo al Padre Celestial la virtud de... Está nuestro logo. La prudencia. Tenemos la invitación para que... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día para agendar nuestros hermanos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos unimos a los coros de las virtudes, de los ángeles, de los santos y damos... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Celestial, concédeme la gracia de unir mi humanidad a tu Santísima Humanidad, para que seas tú a través de mí y conmigo, invitando a tu vino esposo, diciendo... Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Al finalizar las virtudes, decimos... Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Oración de Pentecostés Espíritu de Cristo Despiértame Espíritu de Cristo Muéveme Espíritu de Cristo Lléname Espíritu de Cristo Sellame Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.